...y hablando de Milley, él dijo que lo saca muerto solamente a la Casa Rosada. Hay gente que le quiere dar gusto. Que sea lo que Dios quiere. Yo no le deseo la muerte a nadie porque soy cristiano y creo en la misericordia, la piedad y el perdón. Así que no le deseo la muerte ni siquiera a mis enemigos. Cristo nos enseña desde hace dos mil años que amar a los amigos es fácil. Ahora, lo difícil está en amar a los enemigos. Entonces hay que incluso rezar por los enemigos. Porque muchas veces están tomados por fuerzas espirituales. Así que no es nuestra manera de pensar ni de concebir. Tiene de la idea demoníaca del mal menor, la opción del diablo porque el mal menor, fin al cabo, es el mal. Si su máximo valor es de la democracia, son de la democracia. Los que somos de la patria, somos los de la patria. El tema es que la democracia como ideología es toda bajo la superioridad democrática que es la ideología norteamericana. Entonces la patria no tiene lugar porque son de la democracia. Bueno, es la parte... ¿Qué importancia tiene la Cruz del Sur para este país, para la nación argentina? Estas cuatro estrellas, esta constelación de cuatro estrellas que marca la Cruz, la Cruz del Sur. Bueno, en este video veremos no solo esta importancia, no solo la importancia del cono sur, veremos audios de personas que no tienen por qué ser tituladas como ni hombre gris, ni hombre humilde, pero sí tienen mucho que ver con lo que está pasando en estos tiempos. Vamos a escuchar a Yerbe, a Mirey, a Maratón y a otros. Repito, nada que ver con hombres grises, pero sí tienen mucho que ver con psicografías. ¿Qué está pasando ahora? Esta es la primera parte de un documental que veremos desde Argentina al mundo. Soy Rubén de Inmigian. Muchas gracias. Vencida, tierra argentina. Guardición armada. Gritarán ocultas. Y saldrán al encuentro. Estrella contra estrella. Javier Milei pretende izar banderas de Israel en las guarniciones militares. No lo va a poder hacer, porque el bravo ejército argentino no se lo va a permitir. Y donde haya algún, Dios no lo permita, donde haya algún mando, donde haya algún, alguno que se equivoque, o que justo salió de viaje, justo fue al almacén a comprar algo y cuando volvió le habían izado la bandera y no se dio cuenta. Nosotros, los criollos, vamos a estar ahí para bajarla. No va a poder izar una bandera de Israel en una guarnición militares. Está buscando enfrentar a los argentinos, dividir a los argentinos y dividir el ejército argentino. Javier Milei, un peón de la usura internacional, le dijo a la Fuerza Aérea Argentina que le compraba a los F-16 si iban a pelear Ucrania. ¿Está? La Fuerza Aérea Argentina, por la cual, sabiendo esto, tengo el mayor de los respetos por esos hombres, la Fuerza Aérea Argentina le dijo, no, no, señor. No lo haremos y si no compra los aviones, no tendremos aviones. Pero no iremos a pelear una guerra que no es nuestra. Así que, en la Fuerza Aérea Argentina, en el bravo ejército argentino, tenemos la mayor esperanza. Misiones armadas, estrella contra estrella. ¿Qué? Ah, ¿y qué? No puede usar la bandera argentina. ¿Por qué no la puede usar? ¿Por qué no puede usar la bandera argentina? ¿Solo tuya, la bandera argentina? No va. No va, no le gusta a Milei. Entonces no hay más himnos, no hay más banderas, no hay más símbolos. ¿Vos sos la dueña de la bandera argentina? ¿Yo no soy argentino? Che, ¿alguien tiene alguna foto de mi documento donde dice mi nacionalidad? ¡Bien, bien! Esta maldad tal múdica que ha asumido la condición del gobierno, la conducción del gobierno del país, que los argentinos tenemos que repeler del país y expulsarlos del territorio nacional. Esta maldad tal múdica que ha asumido la condición del gobierno, la conducción del gobierno del país, que los argentinos tenemos que repeler del país y expulsarlos del territorio nacional. No son argentinos, curanle a otra bandera. A este tipo lo tenemos que sacar a patadas. Entonces no se puede soportar, no se puede tolerar, no se puede permitir que estos cagones que están en el gobierno y que la van de guapo con los argentinos señalando que los argentinos son vagos, que no quieren trabajar, verdurriando a todo el mundo, burlando a ustedes de los abuelos, de los jubilados. Esto no se puede permitir, viejo. La embajada de Israel, la embajada de Estados Unidos y la embajada de Inglaterra ponen guita en los políticos, del oficialismo y de la oposición. Esto ya se sabe. Argentina, niña bonita y maltratada. Es lo peor que podía pasar porque vamos a aprender mediante la pedagogía del dolor y aprender mediante el dolor es la peor manera de aprender. Nosotros proponemos que el aprendizaje se haga desde el amor, desde el vínculo de argentino con argentino, bajo la protega de que para un argentino no debe haber nada mejor que todo argentino. Pero el pueblo argentino hizo tronar el escarmiento. El judío reinará. Terminamos en esta situación. Pero nosotros también sentimos lo mismo porque somos el pueblo argentino, porque somos trabajadores y nos ganamos el pan como todos los argentinos. Me ganó el pan en la soldadura, en la tornería, como vos conocés. Ahora soy profesor de cintas exactas, estoy dando clases. Entonces tengo una convivencia tanto en la industria como en la educación. El anticristo sobre la humanidad es la incógnita que tenemos. Signo de pregunta. Una pregunta. La incógnita argentina. Ausencia o distracción será causa en Argentina en el 66 de grandes conmociones, en donde se sabrá del cambio de régimen sin choques cruentos, pero serán una realidad. Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego. Y la Argentina purificada sobre el final de finales será la San Maritana de la Tierra. Una convivencia tanto en la industria como en la educación a diario, y veo la situación laboral, la vivo y la sufro, como también la situación de los chicos en las escuelas y las familias. Es terrible. Yo lo sé, lo vivo a diario. Tengo un nieto, tengo dos sobrinas, tengo una hijada, a lo cual hay que hacer un enorme esfuerzo para que los niños no se vean envueltos en esta maldad tal múdica que ha asumido la condición del gobierno, la conducción del gobierno del país, que los argentinos tenemos que repeler del país y impulsarlos del territorio nacional. No son argentinos, curan lealtad a otra bandera. No tienen nuestra fe, no aman esta patria. Vienen a destruir la Argentina porque destruir el Estado es debilitar a la nación. Y debilitar a la nación es quitarle las capacidades de defensa frente a la idea de guerra total, del imperialismo anglosajón, y de esta manera debilitando a la Argentina, particionar el territorio nacional para ocuparlo. La bandera importante, si hay en la Argentina, es la del monumento a la bandera de Rosario. La más importante es el monumento a la bandera de Rosario. Peligra la integridad territorial y las amenazas sobre la Patagonia ya se pueden ver. El propio presidente de la nación es el que está llamando a los poderes internacionales a quedarse con la Argentina. A este tipo le tenemos. Políticos de observación objetiva de la realidad. Bueno, miramos el mapa de la Argentina y vemos que somos bicontinentales, que tenemos presencia en la Antártida y en el continente americano. 2.800.000 en el continente americano, 1.000.000 en el continente antártico, 6.500.000 en el espacio marítimo argentino. Somos pacíficos y atlánticos al mismo tiempo. Somos el Cono Sur, dijo Kissinger de nosotros. La Patagonia Austral es una daga que se proyecta sobre la Antártida de Argentina. Por eso había que apoderarse de esa daga, la cual Kissinger manifestaba como principal enemigo de los intereses norteamericanos en el Cono Sur. Y desde este aspecto, además del diagnóstico que es necesario, hay que ir ya hacia las propuestas. Y esto es, la gran marca de los argentinos en Sur. Hay que mirar al cielo y la guía de la Cruz del Sur nos indica a los argentinos nuestra marcha final y definitiva en el Cono Sur. Y desde este aspecto, además del diagnóstico que es necesario, hay que ir ya hacia las propuestas. Y esto es, la gran marca de los argentinos en Sur. Hay que mirar al cielo y la guía de la Cruz del Sur nos indica a los argentinos a nuestra marcha final y definitiva. A ocupar el territorio en la Patagonia Austral con un plan de repoblamiento, de reordenamiento demográfico y de natalidad, alentando a que las mujeres argentinas tengan más de cuatro hijos. La cadena de valor tiene que tener un actor de dominio en el territorio y esa es la nueva misión, el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas Argentinas. Principalmente en la figura del Ejército Argentino que tiene 100.000 hombres que están esperando misión y misión trascendente. Y esa misión trascendente es volver a fundar la industria siderúrgica con las fábricas militares de acero tal cual lo hizo el General Sabio con altos hornos apleo y somisa y tal cual lo haremos nosotros cuando nos toque. Yo ya lo expliqué esto, van a permitirle a mi ley hacer el máximo mal posible. ¿Ahora qué van a hacer? Ahora van a hacer la puesta en escena de llorar, de rasgarse las vestiduras. Los fariseos que se van a... se van a... en el Sanedrín del Congreso en el Sanedrín del Congreso se van a rasgar las vestiduras los fariseos, los hipócritas y después le van a dejar seguir haciendo todo el mal posible a mi ley. ¿Por qué? Porque tiene de la idea demoníaca del mal menor la opción del diablo porque el mal menor fin al cabo es el mal bueno, han creado una doctrina política que es el mal menor. Entonces, si Miller hace todo el mal posible como ya lo hizo Macri el pueblo estragado sometido violentado bueno, va a decir bueno, volvamos a votar a los otros que... El embajador Yankee Starley hace dos o tres años creo que los reunió a todos a los que iba a perder y dijo cuatro años cada uno ¿Viste vos? Y la ganadora iba a ser Patricia Bullrich claro pero no contaban con la tradición de masa claro pero además vos fíjate que tenían dos caballos Bullrich y mi ley después juntaron a los dos caballos y corrieron la carrera final y después le van a dejar seguir haciendo todo el mal posible a mi ley ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual ellos se preparan para volver el tema es si esto se terminara hoy si esto se cayera hoy si la semana que viene mi ley le agarra un ataque de pánico y y renuncia después después de mi ley ¿Qué es esto? que son tan democráticos que le dan quorum son muy correctos demasiado correctos si su máximo valor de la democracia son de la democracia los que somos de la patria somos los de la patria democracia como ideología toda bajo la superioridad democrática que es la ideología norteamericana entonces la patria no tiene lugar porque son de la democracia yo ya lo expliqué esto van a permitirle a mi ley hacer el máximo mal posible ¿ahora qué van a hacer? ahora van a hacer la puesta en escena de llorar de rasgarse las vestiduras los fariseos que se van a se van a en el sanedrín del congreso en el sanedrín del congreso se van a rasgar las vestiduras los fariseos los hipócritas y después le van a dejar seguir haciendo todo el mal posible a mi ley ¿por qué? porque es la única forma en la cual ellos se preparan para volver tienen un cantito vamos a volver idea demoníaca del mal menor es la opción del diablo porque el mal menor fin al cabo es el mal bueno han creado una doctrina política que es el mal menor recién salido de la escuela de Ciudad Evita de dar clases de ciencias exactas muy bien y a mis siguientes responsabilidades laborales con la soldadura y la calderería exacto te iba te iba a presentar de esta manera como vos te te promocionás por ejemplo en twitter argentino cristiano justicialista y metalúrgico ni más ni menos bueno hay que decir quién uno es en esta Argentina de tanta confusión hay que decir quién uno es y la mejor manera de definirse que tenemos los argentinos es decir cuál es nuestro oficio de qué nos ganamos el pan si es que tenemos la suerte y la bendición de tener trabajo en un país con 5 millones desocupados y con 80% de trabajo en negro bueno ganarse el pan en este momento también es de agradecer y también cuál es nuestra fe cuál es nuestro credo es justo hacer eso alguno puede estar de acuerdo otro no puede estar de acuerdo alguno puede apoyar y otro no pero lo que yo humildemente quiero manifestar y le pido a todos los argentinos es a a que los argentinos digamos quiénes somos claro somos argentinos tenemos este credo tenemos este oficio esta profesión tenemos esta idea sobre la argentina impulsamos un modelo argentino para el proyecto nacional bueno es justo que todos digamos quiénes somos de dónde venimos hacia dónde marchamos otro campo de ordenamiento que estamos trabajando es el campo de ordenamiento del espíritu que hace a la hermenéutica que es la guía interpretación lectura de nuestro texto sagrado entonces para encontrarnos con nuestra alma gaucha con nuestro ser nacional con lo que somos como argentinos bueno el mario Martín Fierro el payador de Lugón Ricardo Iorio José Larralde Homero Manzi Borges bueno hay de todo en la Argentina hay de todo en la Argentina y todo de muy buena calidad y todo de una dimensión espiritual verdaderamente notoria porque los argentinos somos somos en espíritu bien y es y en tercer lugar bueno el orden comunitario que es el orden comunitario los baquianos argentinos la comunidad organizada y es momento justo de esto de yo digo que emerja el nacionalismo ante un gobierno que está conducido por ideas liberales como el de Milley un gobierno un gobierno extranjero porque Milley jura lealtad a otra bandera ha cometido un pecado imperdonable para los argentinos que es guisar la bandera de Israel en el día de la bandera y en el monumento a nuestra insignia patria mi causa es la causa del pueblo mi guía es la bandera de la patria la causa de Milley es la usura su guía es la bandera de Israel entonces no es argentino hay que expulsarlo de gobierno y del territorio nacional porque es un peón de la usura internacional que viene a responder a intereses extranjeros a los poderes indirectos que dominan la Argentina 66 llega a la era de la contradicción años sin fecha y es muy obvio las contradicciones de este candidato de este candidato elegido el judío reinará cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer surgen los monstruos no importan las intenciones que se tienen la única verdad es la realidad entonces la idea de que nosotros decimos que el poder emana del vínculo de argentino con argentino porque el germen de poder en la Argentina está en el pueblo en la comunidad por eso el pueblo es el soberano y el poder emana de Dios se deposita en el pueblo y el pueblo lo delega en el conductor esto es la ley natural de los argentinos entonces ¿qué es el keynesianismo? un enjuague de capital para evitar su quebranto ¿qué dice Keynes? y no se puede apretar tanto porque si se aprieta tanto revienta por el aire como la crisis del 29 ¿verdad? entonces hay que morigerar un poco hay que seguir robando y chupándole la sangre a todo el mundo porque Keynes no es un antiimperialista no sé si usted ha visto Keynes no es un antiimperialista y tampoco es cristiano hablando de mi ley él dijo que lo saca muerto solamente de la casa rosada hay gente que le quiera dar gusto que sea lo que Dios quiere yo no le deseo la muerte a nadie porque soy cristiano y creo en la misericordia la piedad y el perdón así que no le deseo la muerte ni siquiera a mis enemigos Cristo dentro del proyecto que usted enseña desde hace dos mil años que amar a los amigos es fácil para lo difícil está en amar a los enemigos entonces hay que incluso rezar por los enemigos porque muchas veces están tomados por fuerzas espirituales así que no es nuestra manera de pensar ni de concebir yo sé que hay mucha bronca todos la tenemos imagínate a mí me gustaría en este momento estar acompañándome al pueblo argentino en la manifestación que aquí era pero tuvimos que trabajar entonces nosotros además de pasarla mal la seguimos yugando como todo el pueblo argentino por eso que sea lo que Dios quiera Dios va a disponer sobre la vida de todos nosotros pero a nosotros no le deseamos ni la muerte ni el mal a nadie porque no creemos en la desaparición física de nuestro adversario no creemos en el exterminio nosotros nosotros no somos de la década del 70 y todas esas cosas eso ya pasó ya fue y toda esa generación de la década del 70 esperamos que prontamente se retire de la política argentina bueno estos personajes estos privilegiados estos privilegiados estos niños ricos privilegiados y en algún momento corresponde que la tengan que pagar si no si no si no hay sanción el robo y la traición peligro peligro la integridad territorial y las amenazas sobre la Patagonia ya se puede ver el propio presidente de la nación es el que está llamando a los poderes internacionales a quedarse con la Argentina a este tipo lo tenemos que sacar a patadas ahora ¿cuál es el tema? el pueblo si no es organizado es débil una acción una acción particular de un grupo una persona no es suficiente y seguramente termine la cara Martín contame lo que no se ha dicho estos 50 años de decadencia nacional no podemos salir corriendo nosotros ahora de manera desesperada y desordenada